En eso, que en el que viene o no viene, yo creo que hay una decantación natural que es la de que cuando un talento aparece y yo vea que Brian no puede o que tiene que hacer otra labor dentro del equipo y seguramente será algo que va a suceder de forma natural pero hoy yo no estoy pensando en eso, estoy pensando, ¿saben qué? ¿Cómo le saco el mejor rendimiento a Brian para que le sirva al equipo y nos sirva a todos y la CL gane? Bien, estamos cerca de Brian Ruiz, aprovechamos también, estamos en vivo para Noticias Repretel, también la consulta para Keylor ¿Cómo ha sentido todo este ambiente? Quizás uno de afuera no lo percibe tan a fondo de lo que mueve en Centroamérica, en el país ¿Cómo ha estado esta gira y en la parte futbolística cómo se siente? Buenas tardes Bueno, buenas tardes Bueno, me siento muy bien, la verdad que todo el cariño que me muestra la gente en diferentes partes del mundo, yo creo que siempre le doy gracias a Dios porque es un privilegio la forma en que la gente me quiere valorar el trabajo que yo hago en la forma en que ellos se acercan para decirme que me apoyan que a pesar de que soy costarricense, ellos somos hermanos en Centroamérica y yo creo que para mí eso es un motivo de sentirme agradecido de esforzarme cada día más y de saber que a nivel mundial no solo represento a Costa Rica sino también soy un centroamericano más y yo creo que hay mucha gente que ora por mí y que está ahí fuerte siempre entonces les doy muchísimas gracias y trato de disfrutar cada momento como si fuera el último Buenas tardes, a los cuatro Daniel Chacón para Zona Técnica Para Gustavo Matosas ¿Qué podemos esperar mañana de Costa Rica? Si va a probar a todos los jugadores, los que no jugaron el pasado viernes o se va a mantener una base para priorizar el resultado y tal vez para Brian, ¿qué decirle al camerino? ¿Qué mensaje decirle al camerino después de perder un partido contra Guatemala? Bueno, sí, evidentemente quiero ver a todos los jugadores en la selección porque estoy sacando las anotaciones para lo que se viene pero quiero verlos a todos en la cancha jugando En cuanto a la pregunta de qué se le dice a los jugadores después de la derrota en Guatemala Sí Y que es un proceso y que hay que seguir Potenciar las cosas buenas o sea, las veces que el equipo quedó en la cara del gol y mejorar las malas que por ahí si nos llegan dos veces nos pueden convertir una o que el técnico dé más estrategias a sus jugadores para vencer un candado fuerte cuando el equipo lo propone defensivamente Así que en eso creo que el mensaje es muy claro Nunca los procesos en un comienzo son sencillos sin embargo hay un trabajo que hay que hacerlo y es lo que estamos haciendo Yo estoy absolutamente satisfecho con la entrega de todos los jugadores la corrección, la actitud que muestran en los entrenamientos, en la concentración Así que a veces los resultados tienen que ayudarte a veces no te ayudan pero el trabajo hay que seguir haciéndolo de la misma manera cuando uno tiene una convicción hay que seguir adelante con eso hasta las últimas consecuencias Discúlpeme que le respondí yo la pregunta de Brian porque me parece que él es capitán y jugador Tal vez él le pueda hablar si usted quiere del mensaje que hablan entre jugadores pero me parece que en esto tengo que poner la cara yo cuando hay una derrota Buenas tardes, Don Gustavo, Brian, Celso, Keylor, Juan Ulloa de Telenoticias estamos acá en vivo Quisiera preguntarle a Don Gustavo ¿Cuántas variantes y en qué zonas está planeando ese tipo de cambios para el partido de mañana? Tal vez no los nombres efectivamente porque yo sé que usted se guarda hasta el último y también si todos los jugadores podrían ver algunos minutos en el partido tanto en los dos choques contra Guatemala y Jamaica y tal vez para los 13 jugadores quisiera que me respondan a ver, ¿cómo puede la selección mostrar una cara diferente tras un partido al que nadie quedó satisfecho y con solamente tres entrenamientos para el partido de mañana? Muchas gracias Sí, seguramente va a haber cambios para mañana porque mencionaba hace un instante que quiero ver a la mayoría de los jugadores cómo se desenvuelven con la camisa y con nuevos compañeros cercanos a ellos en el equipo para mí es muy importante 12 y 19, esa es la conferencia en vivo que está dando en este momento Don Gustavo Matosas con respecto al partido de nuestra selección mañana ante Jamaica más adelante nuestra sección deportiva les ampliaremos sobre lo que se dice en esta conferencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!